Pamela Franco y Cristian Domínguez estaban en planes de retomar su relación hasta que ingresó al programa de Carla Tarazona. Hace cinco meses Pamela Franco y Cristian Domínguez pusieron punto final a su relación, pero recordemos que en ese entonces la cumbiambera salió en Televisión Nacional a decir que si Cristian Domínguez estaba arrepentido y quería recuperar a su familia, ella le iba a dar una segunda oportunidad pese a infidelidades. El día de ayer Mónica Cabrejo se sentó en el programa de Magaly de Vela Firme y reveló una infidencia sobre la relación entre Pamela Franco y Cristian Domínguez y es que según la psicóloga comentó que ellos estaban en planes para retomar su relación, pero que todo quedó en la nada cuando él empezó a coquetear con Carla Tarazona. El día que él fue a la radio, yo pasé en un momento que ellos estaban grabando unos saludos y Pamela Franco le mandaba un mensaje al WhatsApp, se estaban hablando y él le contestó, yo le dije, no, o sea, ellos estaban en un proceso de que existía una posibilidad, una posibilidad de reconciliación, de alguna forma estaban encontrando el camino hasta que empezaron estos, estos encuentros, San Pais de Carla Tarazona y fue ahí cuando Pamela borró las fotos. Carla Tarazona será Cristian Domínguez en programa y él le lanza tremenda indirecta. El día de hoy, 15 de mayo, el programa de Carla Tarazona y Cristian Domínguez se pudo evidenciar claramente la química que habían entre ambos conductores, y es que empezaron el show revelando que la Tarazona extrañaba al cumbianvero, de esto Cristian Domínguez le lanzó tremenda indirecta, pero no solamente ellos, sino que también Carla Tarazona lo celó en pleno programa en vivo, y aunque él lo negó y se puso a bailar con otro, los coqueteos eran totalmente evidentes. Hoy sí que se pasaron. Hola, ¿qué tal? Yo te pongo celosa, parvada, escúchame, parvada, parvada. ¿Qué tal, policía, parvada, 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 parvada. ¡Gracias!